Nahuel Guzmán, portero de Tigres, terminó muy enfadado luego de que su equipo quedara eliminado de la CONCACAMPIONS a manos de León, pues al término se encaró con Rodolfo Cota y el personal de la CONCACAF. El argentino comenzó a calentar los ánimos antes del silbatazo final, cuando los universitarios ya perdían 3-1 en la semifinal de vuelta del certamen, pero cuando culminó, se lanzó contra el arquero de la Fiera. Guzmán se encaró directamente al cancerbero de los panzas verdes que festejaba el triunfo con la tribuna, actitud que molestó aún más al polémico jugador de los regiomontanos. Aunque en un principio lograron detenerlo en varias ocasiones, logró escaparse de las manos de Robert Dante Siboldi, entrenador de los incomparables, para causar un conato de bronca en las bancas del estadio. Incluso, otros futbolistas de Tigres retiraron una cota para evitar que el conflicto se agravara y trataron de que el pampero se alejara de su homólogo. Una vez que se calmaron los ánimos en el terreno de juego, Nahuel Guzmán siguió con su enfado cerca de los vestidores y en los pasillos camino a los mismos, donde reclamó al personal de la CONCACAF. Por medio de redes sociales, se difundieron las imágenes del momento en el que el portero de Tigres encontró a parte del cuerpo arbitral, además de gritar en forma de reproche a Héctor Canchola, comisario del partido que se jugó en Guanajuato. Fue el reclamo de Guzmán, quien acusó durante el partido que parte de la afición de los panzas verde le lanzaron objetos en el segundo tiempo del compromiso, que terminó 3-1 a favor de los locales. También se escucha cómo algunos aficionados que estaban cerca de los hechos intentaron calmar al patón. Tigres no pudo conseguir el gol y terminó justamente eliminado de un torneo que parecía podría salvar un semestre caótico, y ahora buscarán a través del repechaje llegar a la liguilla que incluso se ve en peligro al enfrentar el próximo domingo al Puebla. León ahora enfrentará su primer final internacional al LAFC de la MLS, en serie a jugarse primero en el Nou Camp el 31 de mayo y la vuelta en Los Ángeles, California el 4 de junio. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.